Miles de personas, especialmente militantes católicos romanos, se están reuniendo en una ciudad de México con el fin de rendir oraciones y alabanzas a una gigantesca estatua de lo que ellos consideran el niño Dios. La gigantesca estatua del también llamado el niño de la paz y el bien mide unos 4.5 metros de largo, una figura que es visitada por más de 15 mil personas cada año. Increíblemente hasta se le rinde oraciones. El bien, que nos dé permiso de vestirlo, que nos dé permiso de arruparlo, que con toda la fe del mundo todo salga bien. Recordemos que este niño pesa media tonelada, no es nada fácil, no es sencillo, pero en ti encomendamos nuestra buena fe y voluntad de poderte vestir. Santo niño de la paz y el bien, danos la oportunidad de tener la fuerza y la certeza de hacerte vestir, como un digno príncipe que eres. Santo niño de la paz y el bien, acompáñanos y déjanos vestirte como lo que mereces, como lo que eres, el príncipe que un día será rey. Un aplauso al miñito Jesús. Este es el resultado de la teología del catolicismo romano, donde a las personas se les enseña la idolatría a las imágenes. Notemos cómo las personas se acercan a besar la estatua, a contemplar un objeto gigantesco que no tiene ningún poder y que no tiene nada que ver con Dios. Es una imagen muy bonita, muy hermosa. Vamos a acercarnos un poquito para que la vean, la contemplen. Y ahí está. Sin embargo, cientos de personas se reúnen para rendirle oraciones y admiración a una simple estatua que fue creada por artesanos. Precisamente dentro del catolicismo romano se enseña a considerar, estas cosas como valiosas para el culto a Dios. Cuando en realidad lo que hace es abrir puertas para el paganismo y hasta sin muchos darse cuenta, hay demonios detrás de estas cosas que supuestamente se hacen para Dios. Ante estas imágenes es bueno recordar lo que dice la Biblia. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen nariz, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Definitivamente hoy más que nunca se hace necesario la predicación del Evangelio entre muchos de nuestros pueblos que están atrapados en la idolatría que ha enseñado durante siglos el catolicismo romano.